Bienvenidos coleccionistas y cinéfilos a un nuevo video Ahora es un unboxing y es más, es un unboxing al 2x1 Porque traigo dos Steelbooks que vamos a presentarles Y el primero de ellos es Dunkirk La última película de Christopher Nolan, esta película bélica Así que vámonos rapidísimo con los videos Al pasar las horas el enemigo se acerca ¿Podemos evacuar a todos? Es imposible Empecemos, en la parte de enfrente pues tenemos que es Blu-ray, DVD y copia digital La adquirí en Xop como pueden ver Y vamos a quitarle el respectivo plástico Para que puedan ver El acabado es mate como pueden notarlo Está bastante bien El arte de adelante honestamente es muy sencillo para mí No me muestra nada esta imagen Pero bueno, sigamos En el lomo tenemos aquí el logo Blu-ray Dunkirk y el logo de Warner Y en la parte de atrás pues bueno Tenemos aquí lo que contiene Tenemos una pequeña cita Una verdadera obra maestra La película más intensa del año Y mucho material adicional Características especiales Acompaña al director Christopher Nolan Y a su equipo de producción En su viaje épico por recrear el milagro de Dunkirk Equipados con cámaras de gran tamaño Lo que sí debo de admitir es que Es una producción impecable Con estas escenas filmadas en IMAX Tenemos la copia digital Logos Y las especificaciones técnicas Que la quise adquirir Porque respetan este formato de pantalla Entre el 2.2 a 1 Y el 1.78 a 1 Para las secuencias IMAX Así que por eso me encantó Y por eso decidí adquirirlo Además de que este estilo Creo que ya está demasiado agotado Ya no lo he visto En las tiendas Y cuando lo vi en el mix-up Pues quise aprovecharlo Y comprarlo Vamos a despegar La respectiva etiqueta Que ya se quedó aquí pegada Como pueden ver Este pegamento Que se queda impregnado En estos steelbooks La verdad es que Ay no me gusta Dejamos a un lado el cartoncillo Y la parte de atrás El arte de atrás La verdad es que sí me gustó Como pueden ver Es esta escena del barco Al final Como van llegando Para salvar a estos 300.000 soldados Que quedaron varados En la playa de Dunkerque Quedó un pequeño Residuo de plástico En el steelbook Lamentablemente Pero bueno Eso se quita Con un Pues con alcohol O con otra De estas cuestiones Le tiramos Tenemos la copia digital Una invitación Del 4K Blu-ray Y bueno Aquí tenemos La colección de tres discos Sacamos primero el DVD Nos vemos a un lado Tenemos también Dunkerque El material adicional Todos con arte Como pueden ver Y la película Aquí La verdad es que vale la pena Porque cada disco Tiene arte Y el arte interno Está bastante bien Créanme que Por dentro se ve muy bien El acabado es mate Como lo repito Y bueno Voy a darle una segunda oportunidad A esta película Para ver que tal Para ver si me convence más Si me gustó Pero definitivamente No como yo hubiera querido Así que volvemos a colocar Los discos Listo Y la copia digital Aquí adentro Bueno Tenemos ya El steelbook de Dunkerque Así que Ese es el primero Y pasamos al segundo Que tenemos aquí También la nominada Al Oscar Por mejores efectos visuales Kong La Isla Caravera Skull Island Igual tenemos en la parte de enfrente Blu-ray DVD Y copia digital Y vamos a retirarle El plástico Para que podamos verlo Más de cerca Ah Esta sensación Cuando le quitas El plástico A cada película Es Uff También es en tono mate Pero aquí los colores Que emplean Uff Las letras en Kong La La sombra Del El personaje Y acá atrás Está muy Muy chido En la espina Tenemos Ultra HD Blu-ray Lamentablemente Es el mismo Empaque que Utilizaron en Best Buy De Estados Unidos Para el steelbook Con 4K Así que lo dejaron igual El título Kong Skull Island Y Warner Brothers En la parte de atrás Tenemos Kong Nuevamente Es el rey Características De la criatura La creación De un rey Una exploración De en dos partes Los archivos Monarch 2.0 Para este viaje Y este confrontamiento Futuro con Godzilla Tom Hiddleston El intrépido viajero Escenas eliminadas Comentarios Y mucho más Así que Está bastante bien Tiene buenos Bonus Tenemos los logos Tenemos la copia digital Y las especificaciones Técnicas De la película Así que Vamos a retirarle El cartoncillo Listo Ay Siempre vienen Bien pegados Odio que vengan También pegados Y como pueden ver También se quedó Impregnado El pegamento En el steelbook Que se lo voy a tener Que volver a quitar También Pero bueno En la parte de atrás Tenemos este Este arte Igual se quedó El pegamento De Está bien Está bien pintado La verdad es que Los colores En el tono mate Me gustaron mucho Vamos a abrirlo Tenemos aquí La copia digital Que voy a regalar Si esta copia digital Igual en la dinámica Como la de Spiderman En los comentarios En mi página de Facebook Y bueno En el primer disco Tenemos el Blu-Ray Con Con Island Es called Island Monarch Classified Tenemos este Este arte Que simula Los archivos De Monarch Y atrás En la parte de atrás El DVD Y en el arte interno Está sencillo Nada más Tenemos esta calavera No se nota Muy interesante El arte interno Está bastante X Honestamente Volvemos a colocar Los discos Me gustó más El arte interno De Dunker Que el de Kong Así que bueno Lo volvemos a cerrar Y estos serían Los dos Steelbooks Que traigo En esta ocasión Para el unboxing Como pueden ver Ambos están Bastante Bastante padres Me gustó un poco más Por fuera El de Kong Y por dentro Un poco más El de Dunker Pero cada uno Tiene lo suyo Dos Una película Entretenida Y una película Bastante Bastante Interesante Así que Eso sería todo De mi parte Recuerden Suscribirse Y seguirme En mis redes sociales Para platicar Más de esto Que nos encanta Que es el cine Las colecciones Y también Las series de televisión Yo soy Charlie Y nos vemos A la próxima amigos Adiós Adiós